Voy a traer un pétalo ¿Qué anda? Como siempre Bicho saliendo de nuevo en Omigomi Ay Dios, pero te lleves de micrófono Como siempre, aquí De fiesta en fiesta, de party en party Hola amigos de internet, espero que se nos estén pasando chido el día de hoy El día de hoy estamos celebrando los 200 suscriptores Que ahora ya somos, muchas gracias por eso Como siempre, ya saben Son 200 suscriptores ya Pues ya vamos subiendo una Bueno, una más Una racha más Va a seguir así subiendo Y van a encontrar nuevo contenido Muy pronto, canal de rap Y bueno, venimos a celebrar aquí a la Mascalia Acamparon una noche Está cabrón, está cabrón ¿Por qué? Porque es viernes 13 Viernes 13 de octubre Pues a celebrar más que nada los 200 suscriptores que ahora ya somos Muchas gracias por estar suscrito a este canal Y que gusten los videos, al igual que yo Pues muchas gracias de verdad Y pues vamos a tratar de que esta noche sea chida Pues también se celebran los cumpleaños de una prima querida Que le mando saludar Vamos a tratar de que esto salga chingón Se ponga perro Y pues ahorita nos vemos Vamos a tratar de que esto salga chingón ¡Vamos! 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 Bueno, no te preocupes ¡Vamos! estar censurado todo el tiempo censurado que censura quieres que te ponga amigo crepe 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 9 cucharas porque cumplo 19 años al huevo 40 50 60 70 80 90 y escuchar que la fácil muy contento a los años y no mames Tómale, tómale Ah, ah Sabe como hacia arriba ¿Estás segura que no está allá? ¡Ah no no! ¡Ah no no! ¡Ah no! ¡Ah no no! ¡Ah no no! ¡Cámara! 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 ¿Qué labores wey? Cuidado el camino, ¿eh? ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, güey! ¡Sobres! ¿Qué eres tú? ¿Qué pedo, Francisco? ¡No mames! ¡Ay, puto! ¡Probamos todos, men! ¡Y sabe ricolina, men! ¡Ah, sacachón, sacachón! ¡Agarra, amigo! ¡Bueno! ¡El rateador, güey! ¡Grábalo, güey! ¡Ay, ya! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Ja, ja, ja! ¡No vieron volcados! ¡Mira! ¡Está chile! ¡Cambúdetela! ¡Y me dices qué tal! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora ven! ¡Apúenme! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Dime que tal te pareció Habla lo mas fuerte posible amigo Aguanta No mames La neta se que Yo voy a terminar pedo porque pues Esta madrecita cargada Esa es la rico chingón Es su mamá De la vida Esto va del lado de abajo No mas que nada Sabes que Ya se los hay Bueno mas que nada Hola Es que hay En el canal de Omiyomi Por cierto Mi gran amigo y compañero Gracias wey La neta si se la rifan sus videos Les queremos dar gracias por estos Doscientos suscriptores que ya somos Gracias a ustedes Por supuesto Pues que sigan compartiendo los videos Porque pues se van a poner chidos Estas bien cool Como mira ahorita en esta party Y muchas mas La neta si muchas mas Amigos vamos a ir a sacudir la nutria Ah si 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 Ah si Voy yo voy yo Ya El te va a poner por le puto Treinta wey Toma este perro El bien puto codo A la verga Véras a ver 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 En la noche Ah No Bebes Cupbe No Ordi Lo Vés Hey Que Power Toma este No Toma esta Toma esta Polrando Toma a la Toma esta Toma, Toma esta Toma ahí está el lugar 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 ahí está el lugar